¡Bienvenidos sean todas y todos a 10 Minutos con el Gallo Rojo! Una iniciativa del Partido Comunista de Venezuela para dar a conocer las opiniones, los planteamientos, las posiciones de los comunistas venezolanos sobre el desarrollo de la lucha de clases en nuestro país y en el mundo. Hoy nos acompaña la nueva Secretaria General de la Juventud Comunista de Venezuela, la camarada Lesbimar Fernández. ¡Bienvenida, Lesbimar! Muchas gracias, Nerlay, por la invitación al programa 10 Minutos con el Gallo Rojo. De verdad, primeramente quiero saludar a toda la militancia de la Juventud Comunista de Venezuela, al Partido Comunista de Venezuela, a nuestra organización de pioneros Simón Bolívar, a la juventud venezolana y al pueblo trabajador por la invitación a este programa. Bueno, Lesbimar, fíjate, es imposible que tú estés aquí y nosotros no te preguntemos cuál en este momento es la situación de la juventud venezolana. Mira, hoy la juventud venezolana se encuentra en una situación compleja, ya que, bueno, está siendo golpeada por la crisis del sistema capitalista en nuestro país, golpea a los trabajadores, a las trabajadoras y, por supuesto, golpea mucho más a la juventud, que hoy se debate entre estudiar y trabajar. Hay jóvenes que tienen hasta dos y tres jornadas de trabajo para poder cumplir con sus estudios, para poder cumplir con sus necesidades básicas, para poder cumplir en el hogar. Y bueno, además de eso, las condiciones en que hay jóvenes que se tienen que desarrollar en el trabajo informal para poder tener un salario con condiciones dignas. Esto no quiere decir que el joven gana más en el trabajo informal, pero vemos el trabajo informal en la juventud venezolana. Hablas de un panorama bastante preocupante, que es el panorama general en el que se encuentra el país. Tú lo has dicho, la juventud no escapa de ello. Nos has hablado de los salarios para los jóvenes, de estas hasta triples jornadas a las que te has referido. Y nos preguntamos, ¿cuáles son las reivindicaciones de la juventud venezolana en estos momentos? Bueno, fíjate, hoy la juventud venezolana lucha por tener una educación gratuita y de calidad. Más que todo, decir pública y gratuita en el hablarlo y no en la práctica, porque no tenemos una educación que tenga acceso a bibliotecas, que tenga acceso a condiciones para poder estudiar, que tenga transporte para poder movilizarse, que tenga una beca con condiciones para poder cubrir sus estudios, sus pasajes, sus copias, para poder adquirir guías que permitan a los jóvenes poder tener acceso a todas las condiciones en nuestros centros de estudios y en todos sus niveles, educación básica, educación médica y educación universitaria. Y además del ámbito estudiantil, ¿qué otros elementos o en qué otros frentes tú consideras que hay reivindicaciones más sensibles, más sentidas en estos momentos? Bueno, fíjate, además del sector de la educación, hoy una reivindicación que mantiene la juventud venezolana es la lucha por sus derechos laborales, una lucha que pueda garantizar a los jóvenes poder tener condiciones en sus espacios laborales, poder tener derechos que le permitan adquirir salarios con condiciones dignas, que podamos graduarnos nosotros y tener un trabajo garantizado en nuestro país, cosa que acá no se ha podido cumplir, sino que los jóvenes se gradúan y salen al desierto como algo incierto de qué hacer luego que nosotros nos graduamos. Y bueno, por eso la juventud hoy debe reivindicar el derecho laboral para todas y todos. Y bueno, pensando que estás asumiendo una nueva responsabilidad en la juventud comunista, eres la segunda mujer que asume la Secretaría General de esta histórica organización, ¿cuáles son en estos momentos los retos políticos y organizativos de la JCB? Bueno, fíjate, el octavo pleno del Consejo Central de la Juventud Comunista de Venezuela me ha designado como Secretaria General. Hoy nuestra juventud se organiza y lucha por la defensa de los derechos de todas y todos nuestros jóvenes, de la ciudad, del campo, de los jóvenes escultores, de los jóvenes deportistas, aquellos jóvenes que quieran sumarse a las filas de la juventud comunista, pueden escribirnos en nuestras redes sociales, arroba JCB 1947, además de eso, nosotros tenemos un despliegue que nos va a permitir una formación para decirle a nuestros jóvenes que a través de la transformación de la conciencia de clase podemos luchar por un mundo distinto junto al Partido Comunista y junto a la juventud comunista de Venezuela. Lesbimar, si un joven les escribe, ya que nos has dado las redes sociales de la JCB y tiene interés en acercarse a la organización, ¿qué agenda de actividades tienen en puertas? Bueno, fíjate, próximamente el 27 de abril estará en nuestras redes sociales, en nuestra página oficial, el tercer seminario ideológico del socialismo científico, esto ha sido una iniciativa del Consejo Central de la Juventud Comunista, junto al Comité Central del Partido Comunista, donde hablamos distintos temas de formación, tanto para los jóvenes comunistas como para la juventud venezolana. Además de eso, tenemos una gira de nuestros miembros de la dirección, cuadros de la Comisión Ejecutiva Nacional, que estarán visitando las regiones de nuestro país para hablar sobre el 15, el 16 Congreso del Partido Comunista de Venezuela, que está próximo a realizarse, donde la juventud se está preparando y formando para acompañar al partido en este proceso congresual. Además de eso, tenemos también unas distintas iniciativas en el área de poder desarrollar el Encuentro Nacional por la Educación Popular, donde los jóvenes pueden debatir desde sus regiones cuáles son las problemáticas en el sector universitario, en el sector de educación media, y que esto permita un amplio debate para saber cuál es la verdadera realidad de los jóvenes hoy en el sector educación. Además de eso, vamos a tener distintas iniciativas que estaremos colocando en nuestras redes sociales, aparte de la solidaridad internacional que nos caracteriza a nosotros, los jóvenes comunistas, y que, bueno, ahí también nos pueden decir, nos pueden escribir, nos pueden dejar un comentario y lo estaremos nosotros ubicando o contactando para que formen parte o puedan tener el interés de saber que es la juventud comunista de Venezuela. Un mensaje final para la juventud venezolana, Lesbimar. Hoy le digo a la juventud venezolana que debemos organizarnos y luchar, porque somos el futuro y la transformación. Junto al Partido Comunista y junto a su juventud comunista, vamos a luchar por la defensa de los deberes y los derechos de la juventud venezolana. Bueno, Lesbimar, muchísimas gracias por habernos acompañado en 10 minutos con el gallo rojo. Le agradecemos a todas y todos la sintonía, los comentarios que nos han estado enviando semana a semana, los aportes que nos llegan de distintos países. Esto es un esfuerzo del Partido Comunista de Venezuela para romper el cerco mediático que se siente sobre nuestra organización. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube del PCB y síganos en nuestras redes sociales arroba PCB, piso Venezuela. Nos vemos en una próxima oportunidad.